¡Nosotros somos hombres de diálogos! ¡Democráticos! Creemos en la paz, en la unión. Es para garantizar que el país avance para una democracia que respete al pueblo, donde el pueblo sea el protagonista que tiene el poder y la decisión. ¡Nunca les fallaré para garantizarles a ustedes el futuro grande de esta patria! ¡Nosotros les dejaremos a ustedes una patria libre, una patria independiente, una patria democrática! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria! 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 ¡Hasta la victoria!